Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños, los que mataron a mi ilusión Ay corazón que te vas, para nunca volver, no me digas adiós No te despidas de mi, si no quieres saber, de la ausencia al dolor Ay corazón que te vas, para nunca volver No me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue De mi vida ilusión Mal haya los ojos negros, que me embrujaron con su mirar Si nunca lo hubiera visto, no fueran causa de mi penal